Da las siete la espadaña del viejo San Agustín Y comienza por su fin el relato de esta hazaña El gallo, la cruz, la caña, los dados y el mundo entero Salen como un pregonero que en mudo grito declara El perdón que nos depara la muerte de este cordero Sobre ocho hombros navega un mar de amor avanzando Las manos como esperando un abrazo que no llega De tanto amar no le niega a la sangre ni un rincón del cuerpo Con la intención de que a esta villa le quede Claro hasta qué punto puede llegar Dios en el perdón ¡Gracias! ¡Gracias! La hermandad del Santísimo Cristo del perdón y Nuestra Señora de Gracia Que es la hermandad que custodia esta imagen Fue fundada en el año 1993 Y actualmente consta de 190 hermanos y hermanas La imagen del Santísimo Cristo del perdón Es una talla barroca realizada por Gabriel de la Mata En el año 1697 La imagen del Santísimo Cristo del perdón En realidad representa a un Cristo crucificado Es la representación iconográfica de un varón de dolores De ahí que cuando observamos al Santísimo Cristo del perdón En su paso profesional Podemos contemplarlo con todas las insignias de la pasión La cruz, la escalera, la lanza, la esponja Los dados, el martillo, las tenazas, el gallo, el lavabo Además de que el Santísimo Cristo del perdón En su cuerpo Contempla todas las llagas de la pasión Incluida los agujeros de los clavos en manos y pies Y la llaga del costado Por tanto, la Semana Santa de la Orotava Comienza por su final Porque comienza con un Cristo resucitado Si tuviera que destacar dos aspectos relevantes De la procesión del Santísimo Cristo del perdón En la tarde del quinto domingo de cuaresma También conocido como domingo de pasión En primer lugar destacaría Que la situación actual del Templo de San Agustín Permite que en esa tarde El atardecer refleje la imagen del sol Sobre la imagen del Santísimo Cristo del perdón Y en segundo lugar destacaría Que gran parte del recorrido Que el Santísimo Cristo del perdón realiza Lo realiza por calles Por las cuales ninguna otra imagen De la Semana Santa de la Orotava pasa La Semana Santa de la Orotava pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video